Luego de los desencuentros entre los gremios sanitarios y las autoridades de salud que profundizaron el conflicto, los representantes de los trabajadores se reunieron hoy con senadores y diputados de las comisiones de salud de cada Cámara. En el encuentro, del que también participaron representantes del círculo médico, analizaron una salida al conflicto. Hemos tenido una discusión muy interesante, hemos puesto muy claras las cosas, hemos discutido y bueno, ahí hemos cerrado con un acta que seguramente ya los muchachos la harán pública con los requerimientos tanto de autos convocados como de aproxas en virtud del tema salarial. En realidad, más allá del tema salarial puntual, que es un tema que hay que atender y que hay que buscar los espacios para ponernos de acuerdo, más allá de eso yo creo que hay que ver el todo de la salud, no tan solo el tema salarial, sino los modelos de funcionamiento, los procedimientos administrativos, todo, todo. La particularidad del encuentro estuvo en que la mayoría de los legisladores presentes son profesionales médicos, como los diputados Juan Pablo Bosch, Guillermo Andrada, Ricardo del Pino, Julio Cabur, la senadora Nancy Barros y Ramón Figueroa Castellanos. Para los trabajadores, la reunión fue positiva y tienen expectativas de que sirva para avanzar hacia una posible solución. No es positiva, se ha demostrado que el problema es político, no es un problema financiero, porque para destrabar el conflicto faltarían 3 millones de pesos, que no es mucho para una provincia. Y bueno, se ha hablado de muchas cosas, ha hablado del tema de las guardias, sobre la situación de los hospitales del interior, de que hay que sincerarse y realmente qué clase de política de salud queremos hacer. Desde mi punto de vista me pareció positiva la reunión, ellos, la gente de las cámaras van a acercarse al gobierno para ver si pueden acercar una propuesta para destrabar el conflicto. Hoy por hoy el conflicto sigue igual, los paros continúan y la marcha sigue fina para el día jueves. Particularmente los legisladores de los bloques del Frente para la Victoria se comprometieron a llevar el reclamo al Ejecutivo y gestionar ante las autoridades de salud y Hacienda una solución. Nosotros vamos a hacer todos los trámites y todas las gestiones que tengamos que hacer. Imagínese, a mí como médico me duele, me duele mucho esta situación, pero como parte de un hombre, de un proyecto político, me duele muchísimo más. Así que vamos a hacer con los diputados, con el diputado Bosch, con el diputado Cabur, con el diputado Jalil, el diputado del PIB, todos los esfuerzos que haya que hacer desde la política, desde los acuerdos, buscando escucharnos y buscando generar la respuesta para cada uno de los casos.